¡Suscríbete al canal! Pero una vez que arrancan los tiempos de la política internacional es difícil de tenerlo. Es una maquinaria muy pesada de excitar, de hacer que avance. Por una vez que avanza es muy difícil de frenar y eso nos está ayudando a nivel geopolítico. Y hablando de los tiempos de la política y los tiempos de la justicia, hay que aclarar algo y suena duro, suena cruel, pero los tiempos de la política necesariamente tienen que ser más rápidos que los tiempos de la justicia. Es así de cruel, pero es la realidad. Pareciera que la dictadura cubana ha entendido eso. Son muchos años de experiencia ejerciendo el poder de forma autoritaria y totalitaria y absolutista. Y la dictadura cubana ha sido o ha visto en la dictadura venezolana un extraordinario discípulo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los tiempos de la diplomacia y la justicia van lentos, entonces ejercen rápidamente los tiempos de la política para producir lo que llaman el desencanto, el desengaño, la costumbre. Y por último, la resignación. Esta dictadura no sale. Sí. Afortunadamente eso no está pasando en Venezuela. Hemos visto un pueblo desencantado y en el 2014 se cerró a las calles. Lo vimos desencantado, en el 2017 volvió a salir a las calles. Lo vimos desencantado, en el 2019 volvió a salir a las calles. Votó masivamente en el 2015. La verdad es que el pueblo venezolano ha dado una lucha constante. ¿Tú estás satisfecho con los resultados de la consulta? Sí, claro. Claro. ¿Tú crees que la gente votó como tenía que votar? Es que primero tuvimos muchos problemas electrónicos casualmente con el tema de la aplicación. Estamos hablando de los tiempos de la política. Porque los rusos también juegan. En este caso es literal. Así es. Y aparte de eso, oye, con una disminución de centros, con las imposibilidades que tenemos como oposición, con la persecución, con bandas armadas persiguiendo y amedrentando los puntos de votación. Donde se hizo la consulta. Fue una población similar a la que votó, mayor que la que votó en el frado del 6 de diciembre. Entonces tienes que ver eso, le dan una buena lectura. Y eso es lo que ha hecho que la comunidad internacional diga, oye, pareciera que Juan Goidó, el Asamble Nacional, siguen teniendo un apoyo popular. Pero los tiempos de la política en ese momento fueron lentos. Porque hasta ahora, con esa voluntad popular expresada en la consulta, cuando digo voluntad popular me refiero realmente a la voluntad del pueblo y no al nombre del partido político. Con esa voluntad popular expresada en la consulta, hasta ahora no ha servido de herramienta para ejecutar un hecho. Y la gente se pregunta, ¿para qué voté? Seguimos en los tiempos de la política. No, pero la gente sabe para qué votó. Para rechazar a Maduro. La gente sabe para qué votó. ¿Cómo se materializa? Para darle una continuidad constitucional a la semana nacional. Hoy en día hay un soporte político, constitucional, nacional e internacional, gracias a esa consulta, para la Asamble Nacional y para el presidente Juan Goidó. Es una realidad, es una realidad. Y ahí está el Parlamento de Romeos, en su mayoría, ratificando el apoyo al presidente Goidó. Aquí está el gobierno de Estados Unidos ratificando el apoyo al presidente Goidó. Eso todo tiene que ver mucho con la consulta. O sea, el que participó en la consulta, como participé yo y millones de venezolanos, se tiene que sentir contento porque hay efectos jurídicos políticos de lo que hizo. Es una victoria del pueblo. Vamos ahora a los tiempos de la justicia. Tú decías en el bloque anterior, hay un caso en la Corte Penal Internacional. Todo lo que ha costado que la Corte Penal Internacional se aboque a conocer del caso. Apenas llegó a un tema que no recuerdo el término exacto, pero algo así como comenzar a ni siquiera investigar, a conocer, a averiguar sobre si el caso procede o no procede. Entre tanto, se siguen violando los derechos humanos, lo visitan los relatores, lo visitó la alta comisionada y se siguen violando los derechos humanos. Es decir, siguen los tiempos de la justicia más lentos que los de la política. Pero quizás por eso es que están pidiendo la negociación, porque no quieren que termine de ocurrir la acción legal amplia, que se puede ampliar mucho más a más delitos en la Corte Penal Internacional. Es decir, ¿de alguna manera crees que la dictadura le tiene algún temor, algún respeto, algo de miedo a la justicia internacional? Mira, a las dictaduras, a los regímenes hay que respetarlos porque son malos, tienen dientes, uñas, son lojusas. Pero la verdad comunicacional, la verdad que se ve, que es un hecho notorio, público y comunicacional, es que el régimen está pidiendo una negociación. Está pidiendo el grupo de contacto, está pidiendo dos, lo está pidiendo una cantidad de mecanismos para resolver un problema político que los tiene cercados. Tanto las sanciones europeas como las sanciones norteamericanas. Ya entramos en el tema de la negociación. Hemos pasado del tiempo de la justicia y la política al tiempo de la negociación. Leopoldo Castillo, nuestro compañero de EBTB y del programa El Citizen, decía en el transcurso de esta semana que aquello de lo que tanto hemos hablado, que no terminan de ponerse de acuerdo los factores de oposición, parece que va a ocurrir. Pero no va a ser por voluntad propia, va a ser porque el Departamento de Estado los va a sentar y les va a decir, señores, ¿en qué ponerse de acuerdo? O se ponen de acuerdo o perdemos la batalla. ¿Tú crees que se logre? Ponerse de acuerdo ha ocurrido muchas veces en Venezuela, en la oposición. Nosotros nos estamos poniendo de acuerdo electoralmente desde el 2008. Incluso antes, todo el pueblo salió a firmar por aquel referéndum que Chávez fue dilatando con Mañas y con Marramucia, que incluso una sentencia de la sala electoral que obligaba a hacer el referéndum revocatorio creo que en el 2003. Y entonces lo fue retrasando y retrasando y retrasando. Se burló la política de la justicia. Se burló la política de la justicia. Entonces los tiempos de la política influyeron en la justicia. Por eso es que lo que no podemos permitir es querer implementar que la justicia sea dominada y gobernada por la próxima transición, porque tiendes a hacer excesos. Hay que hacer una comisión de la verdad real, de lado y lado, de parte y parte. La satanización de la palabra negociación. Terrible. Cuando tú llegas y dices... Eso ha sido una victoria del régimen. Eso ha sido una victoria del régimen. Claro. ¿Y por qué se la compra alguien tan adverso al régimen como por ejemplo María Corina Machado? Pero es una cosa que seas adverso y una cosa es que estés orientado al... Entiendas la situación política. En cuestiones de unos días el propio Enrique Capriles, quien fue candidato presidencial, quien se enfrentó primero a Chávez a Maduro, de quien se dice ganó la última elección y no la pudo cobrar, eso no le consta a nadie más que al Consejo Nacional Electoral y al propio Capriles, dijo hay que sentarse a negociar con el chavismo. Y eso fue visto como un error. Luego, en una entrevista realizada durante esta semana en EBTV, se decía, creo que lo malentendieron, hay que sentarse a negociar con agentes del chavismo que viabilicen una salida política. Pero has dicho chavismo, que no es madurismo, es otra cosa. ¿Existe el madurismo? Sí, claro. ¿Maduro es un líder? ¿Maduro es una forma de gobernar? ¿Es un estilo de gobernarse? Jorge Rodríguez es fruto del madurismo. Esa es la ala de Maduro. Ahí no están los cuatro jefes originales, no están los militares, hay alas chavistas. De hecho, hay debate en el Parlamento fraudulento del 6 de diciembre con unos dimes y diretes entre fracciones chavistas originarias de izquierda y el madurismo. ¿Tiene Maduro estatura política para haber creado un movimiento que lleve su nombre, una corriente que lleve su nombre? No hay que subestimarlo. Maduro ha sido un tipo hábil. Maduro es un político que nadie pensó. Maduro, Díaz-Canel, los rusos y los Castro. Maduro ha sido hábil porque ha sabido usar las circunstancias y eso hay que evaluar en la política. Sentarse a negociar con Maduro no es darle oxígeno como mucha gente piensa. Pero es que, entonces, ¿con quién vamos? O sea, Maduro quiere negociar. Ya los americanos le dijeron, no vas a negociar con nosotros sino con aliados. Búscate otra gente para hablar. Eso de cierta forma legítima a Guaidó, deslegitima a Maduro. Y le está diciendo claramente, no queremos conversar para perder el tiempo. ¿Las herramientas de negociación son las sanciones? Son las herramientas para que te sientes a negociar. No son las negociaciones. Me das consejo electoral, te alivio esta sanción. Me das observación internacional, te alivio esta otra sanción. Me das unas elecciones libres, creíbles, verificables y con igualdad de condiciones te voy aliviando sanciones. Lo que pasa es que también las cuotas a veces resuelven los problemas de ellos y no los problemas del pueblo. Yo creo más en una apertura más grande. Pero hay sanciones económicas para el país y hay sanciones personalísimas contra Nicolás, su familia, contra Reverol, su familia, contra Padrino y su familia. Por cierto, hablando del tema, acaba de ocurrir una aclaratoria de una sanción con algún tema del INEA y hubo mucha gente que se emocionó y mucha gente se preocupó. Y fue una aclaratoria de que no vamos a sancionar al INEA por un buque particular que tenía una sanción del pasado mes de enero y eso iba a hacer que entonces el INEA no pudiera traer mercancías para el pueblo de Venezuela. Vamos a la pausa. Y las sanciones no buscan eso. Vamos a la pausa. Al regreso, ¿es negociación o es diálogo? ¿Qué se conversa, qué se negocia en la próxima parte de Especiales Everture? Y los actores necesarios para una transición. Así es.